¡Suscríbete al canal! Así que voy a estar acá en lo que pueda ayudando. Como hemos referenciado con las profes anteriores, en la etapa local y esta etapa departamental que nos toca de cerca, se viene algo muy importante para la provincia. Sí, tenemos, bueno, como conocen, este año en Santa Fe Movimiento tiene distintas áreas o está destinado a distintos niveles. La parte competitiva, la parte de juego que tiene proyección, que hemos reunido cerca de 22.000 pibes y chicas en la provincia, en el departamento castellano. Estamos desarrollando ahora, ayer hubo futsal en Rafaela, hoy está el 3x3 acá en Sunchales, va a continuar toda esta semana. Y bueno, también tenemos designado ya un provincial para ser en la sede de Rafaela sobre fines de septiembre. ¿Cómo ha caído este achique de presupuesto? Teniendo en cuenta que, bueno, venía todo muy abierto y el título de que no hay plata se vino para todo. Mirá, nosotros nos sorprendió, pero la provincia ya tenía en marcha un programa que por eso esto de Santa Fe Movimiento se destinó a primaria, a secundaria, más como proyecto educativo. Muchas escuelas han presentado un proyecto que tenga que ir a la educación física como eje y esas escuelas van a recibir un kit deportivo desde la Dirección Provincial de Educación Física. Te digo que fue muy masivo en toda nuestra Regional 3. y luego de las decisiones nacionales que todos ya conocemos nos vimos afectados en cuanto a que no se definía cuál era la parte competitiva y la provincia adaptó algunas de las categorías que ya tenía propuestas propias para darle la continuidad. La pena es que no les llega con la misma solvencia a todos los niveles y todas las distancias, pero bueno, acá vemos siempre a los profes que protestando un poco más o un poco menos se adaptan, ponen el cuerpo, convencen a los alumnos, a las familias y bueno, y sumamos gente para que los chicos tengan el derecho de participar. Contamos nuevamente, les repetimos la cifra que tenemos a nivel del Departamento Castellano. Sí, según lo que estuvimos averiguando hay más de 20.000 inscriptos, cerca de 22.000, siempre falta alguno a la hora de participar, pero bueno, es una buena instancia dada que también los tiempos fueron acotados en cuanto a las inscripciones y en cuanto al inicio de las actividades. ¿Qué se dice la Subsecretaría de Deportes de Santa Fe? Creo que están contentos, es decir, yo no tengo relación con eso porque a quien pertenezco es al Ministerio de Educación, está muy entusiasmado por esta parte y con lo que te decía anteriormente, con la gran cantidad de proyectos educativos que se fueron desarrollando durante el mes de agosto y septiembre, en donde casi todas las escuelas, te digo, porque el incentivo de recibir un guía deportivo para la escuela creo que fue más que importante, han presentado su proyecto y se están desarrollando, así que estamos acompañando eso en el tiempo que nos queda. ¿Qué le decís a papá y mamá que nos están viendo y que también cumplen un rol importante desde la casa para apoyar al deporte? Sin dudas. A ver, esto como hablamos en un montón de otras cosas, se hace entre todos. Cada uno tiene su grado de responsabilidad y necesitamos el acompañamiento del profe, pero fundamentalmente de la familia, con los chicos, que entiendan también que esto es, si bien una parte competitiva y que algunos tienen la posibilidad de continuar, lo que buscamos sobre todo es que la pirámide en la base sea muy grande porque la mayor participación que tengamos, muchos chicos sí participan en sus clubes o en otras disciplinas, pero muchos chicos y chicas de la provincia la única instancia deportiva que tienen es a través de la escuela y si se la brindamos con los profes hay que estar, hay que acompañar y bueno, y tener buenas expectativas.